Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Hero Wars. Aquí continúo la aventura, voy a mejorar un pelín a los héroes, por ejemplo a Thea, que solo le falta un objeto, vamos a equiparle y ascenderla, pasa de 4.255 de poder a 4.272, la mejoraré el voto de silencio 3 puntos, vamos a mejorar también a Ginger, equipándole el objeto que le falta y ascendiéndole, para que tenga un poder de 5.128, ninguna mejora más, tengo a Astaroth, donde le voy a equipar esa piedra, y le asciendo para un poder de 6.343, es ahora mismo yo creo el más fuerte junto con Cornelius, a Dorian le creo esta vara de hechicero, para equiparla, y también el escudo, por lo tanto lo asciendo, y tiene un poder de 4.621, le mejoro el amuleto ancestral, 3 puntos, y las alas de la noche, hasta el nivel 5. Pues vamos a la campaña, para seguir avanzando por el capítulo 5, Kadanticket. 5.7, azotes venenosos, mira por donde vas, incluso la naturaleza se ha puesto del lado del enemigo, los enemigos son de nivel 39, necesito 6 de energía, y mi equipo va con un poder de 29.283. Me enfrento a estas 3 oleadas, de centauros, y de sagitarios, venga, venga, pues aquí he sufrido un poquito con el aviote, que con su guadaña, espabila todo lo que viene, ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Más lucharracos! Esas dos hadas finales, que parece que tienen bastante poder místico. Me ha dejado con mitad de vida, al guadañero, y ahora voy a utilizar este poder, que es brutal, más este en el que me voy a cuidar un poquito. Ahí van estos ataques finales, para destrozar a todos los enemigos. ¡Mira qué cacho de recompensa! Ha estado genial. Otra batallita para seguir avanzando, ahora contra personajes de nivel 40, 6 de energía, y sigo con este mismo equipo, de 29.283 de poder. ¡Mira, mira! ¡Cómo han venido muy pocos! Solo en esta primera oleada, dos enemigos, me los cargo rápidamente, y avanzamos hacia la segunda oleada. ¡Uy! También viene con dos. Estoy esperando algún ataque maravilloso que hacer. y aguantármelo para la última de las oleadas, porque corre peligro Astaroth. ¡Allá va! Este ataque, y este, y este. Bueno, pues no está nada mal. Faltaba la tempestad implacable. Ahí los dejo medio eliminados. Utilizo la fuente de sangre, y consigo esta magnífica victoria. ¡Madre mía! ¡Qué de objetos recibo! Y para terminar, seguimos avanzando. Otra batallita contra personajes nivel 41. Utilizo otra vez 6 de energía. y a la batalla. De nuevo estas tres oleadas. Ahora parece que son bastante más resistentes. Cuidadito en el cuerpo a cuerpo con Astaroth, que es el que siempre se lleva a todos los palos. Hay que protegerle. Está en el cuerpo a cuerpo, todos los demás atacan en distancia, y se nota. Mira, 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 cómo se le está gastando la vida a este héroe. Ya está a la mitad. O sea, hay que aguantar en esta última oleada. Normal que ya está a punto de producirse su defensa de velo de llamas, porque le queda un golpecito. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ha logrado sobrevivir! ¡Fenomenal! Espectacular recompensa también. Bueno, al conseguir estas tres estrellas en todos estos combates, se puede hacer la incursión automática. Pero no tengo. Por lo tanto, tendría que luchar nuevamente de tres en tres. De nuevo en la ciudad para utilizar los encargos diarios. Que viene fenomenal. A ver qué hay en el correo. Pues mira, un montón de gemitas. Por ascender héroes. Muy, muy bien. Aquí hay un regalo único. Wendy, toma ya. Y esto, por completar la misión secreta de la campaña. ¡Perfecto! Pues mira, me ha venido genial. Más correíto con premios. Y por aquí quedaban recoger 20 gemas. las ofertas de los aspectos. Que me regalan 50 de cada. Y en la libertad para los lepregatos aquí viene una pócima. Voy al barco volador para utilizar llaves. A ver cuántas tengo. Pues tengo 43. Voy a abrir con 10 a ver qué pasa. Recibo todos esos objetos. abro otro. Muy bien. Me dejo 23 para otro momento. Podría gastar gemas, pero no. Me las guardo. Vamos a los artefactos a ver qué ocurre. si puedo mejorar alguno. Me interesaría Astaroth. Hay que hacerle más fuerte. Pues mira, el nivel de mejor aquí abajo lo voy a llevar hasta el nivel 13. 14. Me bajo al pacto de protector. Aquí tengo más armadura resistencia mágica. Lo voy a llevar al 20. Y finalmente el anillo de fuerza. Pues lo voy a ir mejorando también hasta el 20. A Ginger ¿Qué le pasa? Que tiene ganas que le subamos un nivel la noble MK2, el folio alquímico también y el anillo de agilidad. Mejorando también así un rostro. Un poquito aquí hasta nivel 10 la mortaja del ermitaño. Hasta nivel 10 el manuscrito del vacío y hasta nivel 10 el anillo de inteligencia. A Torian hay que ayudarle un poquito hombre en el acero sangrante hasta nivel 8 el tomo de saber arcano también hasta el 8 y el anillo de inteligencia también hasta el 8 lo que veo es que los artefactos no tengo nada interesante para esta evolución por ejemplo en Cornelius no en Astaroth si hay una para mejorar el pacto del protector pues evoluciona este artefacto hombre a dos estrellas que bien seguimos adelante con Ginger no puedo mejorar de nada a sin rostro tampoco y a Dorian tampoco a ver que ha pasado en los encargos diarios una llavecita pues este es el momento para dejarlo aquí después de haber avanzado otro ratito por la campaña hay tantas cosas por hacer que por supuesto que esto no pare lo iremos viendo en próximos capítulos todavía quedan un montón de cosas por hacer en este juego pero lo iremos viendo en próximos capítulos hay un montón hay un montón de cosas por hacer en este juegazo que iremos viendo en próximos capítulos de momento lo voy a dejar aquí esperando que te haya gustado este vídeo y que no te pierdas la serie porque ya lo sabes aquí sigo jugando e investigando Hero Wars hasta luego chau Gracias por ver el video.